Bueno, venimos de visitar a comunidades indígenas, pero estamos descubriendo también sobre el terreno la problemática de los desplazados desde Venezuela. Por suerte, Ana Belén ya ha salido de su desnutrición. Gracias a Acción Contra el Hambre y segundo día de emociones de nuevo y de querer hacer más por ello. Larga vida a esta Acción Contra el Hambre y a esta ayuda a esta familia de desplazados.